Queremos junta, queremos junta, queremos junta, queremos junta, queremos junta, queremos junta, queremos junta. Lo que pasa es que estamos inconformes con la directora, ya lo habíamos manifestado anteriormente en CEDUC, pero vemos que no nos hicieron caso, hicieron caso omiso, ya la situación como ves ya no es cuestión mía también, sino de los demás papás, porque la directora hace cambios. Ahorita volvió a cambiar a los niños de maestra, no tenemos ni tres meses de haber entrado y otra vez ya hizo cambio. Ya vemos que todos los cambios que hace desafortunadamente son desatinados. Ahorita la escuela no tiene luz, ¿qué hace la directora que no está pendiente de lo que le corresponde? Nosotros como padres de familia estamos pendientes en apoyar, que si pide bolsas, que si pide que se le apoye en una kermés, en algo, en una donación, se lo damos. ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo ella que no lo hace? La parte que a ella tiene que corresponde. Ahorita los padres están inconformes porque saturó los grupos a 12 alumnos. Es muy difícil trabajar con 12 alumnos porque son niños de educación especial. Hay niños que necesitan ir al baño, que tienen que ir acompañados, hay niños de audición y lenguaje. Y realmente yo, me pesa mucho que la escuela haya perdido su, ¿cómo te podría decir? Su prestigio, calidad. Su prestigio y su especialidad. La cosa es que nosotros exigimos una junta, porque creo que ya se dialogó con él. Entonces, pues no llegamos a nada con el niño. La verdad, sinceramente, ella es una persona. Yo creo que ya todos conocemos, ¿no? Ella quiere imponer siempre su decisión. Y nosotros somos un equipo, somos una comunidad prácticamente ya más grande. Tenemos acá 70 padres. Entonces, la verdad, sinceramente, exigimos la junta con usted, que ya vino acá en representación, que gracias por asistir la directora, los maestros y los profesores.